En Información Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador está molesto por el primer triunfo del Instituto Nacional Electoral en contra de su llamado Plan B. El regreso de Edmundo Jacobo a la Secretaría Técnica del Instituto Nacional Electoral representó el primer revés jurídico al Plan B de la reforma electoral de Andrés Manuel López Obrador, lo que despertó el enojo del presidente y, por supuesto, de sus huestes, de sus seguidores. A través de redes sociales, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, fue calificado por los bots de Morena como clasista y racista ante el festejo por el regreso de Edmundo Jacobo, quien ganó un juicio de amparo contra la reforma electoral que recorta al 84% de los funcionarios del INE. En la sesión extraordinaria de este lunes, los consejeros recibieron con aplausos al secretario técnico, mientras que Lorenzo Córdoba desestimó con su actitud los posicionamientos de la representante de Morena que los calificó como los peores árbitros electorales. Aquí las razones de Edmundo Jacobo y el festejo por el primer paso para desmantelar, en contraparte, el Plan B de López Obrador. Muy buenas tardes, señoras y señores consejeros y representantes. Damos inicio a la sesión extraordinaria de la sesión extraordinaria del Consejo General convocada para el día de hoy, por lo que le pido al señor secretario del Consejo, bienvenido, verifique si hay quórum para sesionar. La suspensión definitiva que ha sido decretada prolongará sus efectos hasta el dictado de la sentencia de fondo en el juicio de amparo, por lo que evidentemente es un primer paso para restaurar la regularidad constitucional en nuestro país. Estamos ciertos que en ese mismo sentido abonará el pronunciamiento de la Sala Superior del Tribunal Electoral en los juicios que se encuentran pendientes de ser resueltos. Sin duda, la primera victoria legal frente al Plan B. No dudo que en los próximos días, cuando corresponda al Tribunal Electoral pronunciarse sobre la aplicación de normas del Plan B que implican violaciones a la Constitución, se ratifique la solvencia y la independencia judiciales y se contribuya así a robustecer el Estado de Derecho que tanto quiso lastimar la reforma electoral del gobierno, como nos han dicho aquí, del presidente y no de los legisladores. Que sí fue dicho en la sesión extraordinaria, que era la reforma del presidente, dicho por la representante Morena. Hoy, en su conferencia mañanera, López Obrador afirmó que si la restitución del secretario técnico del INE representa una derrota a su reforma electoral, le llena de orgullo perder. Una fiesta en el INE y todos los medios aplaudiendo porque le habían devuelto el cargo a un integrante del INE, que lleva 30 años ahí y 15 como funcionario clave del INE. ¿Ya ven que el INE no se toca? Entonces, le dan un amparo los del Poder Judicial, que son lo mismo, todos sus achichincles y amigos y socios aplaudiéndole y los medios de información, todos celebrando porque se había reivindicado a la democracia, pero dándolo como un triunfo. O sea, la primera derrota del Plan B, pues me llena de orgullo el perder así. Hay que recordar que recientemente, en 2021, Edmundo Jacobo fue reelecto por un periodo más de seis años por el Consejo, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral como secretario técnico. En realidad tendría poco menos de 20 años dentro del organismo, no los 30 que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y pues tal parece que el presidente, al hacer alusión también al Poder Judicial respecto a las decisiones que está tomando sobre esta reforma electoral, que desmantela prácticamente al Instituto Nacional Electoral al recortar al 84% de su equipo, de los funcionarios de este organismo, pues tal parece que el presidente está previendo que su reforma electoral comience a tener tropezones legales después, no solamente de los amparos promovidos por distintos individuos que sienten injusta esta medida, sino también por las controversias constitucionales y la serie también de recursos legales presentados tanto por el Instituto Nacional Electoral como por distintas personas, tanto de la política como de la vida social y económica de el país. El presidente a lo mejor está viendo que su plan B no va a prosperar, sin embargo, lo que está aquí sin duda alguna en riesgo no solamente es la capacidad que tiene el Instituto Nacional Electoral para realizar elecciones limpias, justas, transparentes, pero sobre todo con la certeza de un triunfo claro para todos nosotros, los votantes, las y los ciudadanos, sino además para conservar este incipiente proceso democrático que apenas tiene unos 20 años en este país, desde la elección del 2000, cuando por primera vez perdió el PRI y toda la alternancia que hemos vivido en estas últimas dos décadas, que repito, la alternancia democrática le ha demostrado a México que es posible avanzar, que es posible crecer, pero que todo este crecimiento y todo este avance se tiene que repartir y tiene que ser equitativo para todas, todos y todes, los, las y les trabajadores de este país, que a final de cuentas también merecen esa justicia económica, esa justicia económica y esa justicia social que tanto estamos reclamando y que a partir de instrumentos como el INE podemos garantizar. No se trata de Lorenzo Córdoba, no se trata del mundo Jacobo, no se trata de Ciro Murayama, se trata de la institución y que nosotros podamos confiar en ella y tener la certeza de que nadie, ningún gobierno, va a controlar las elecciones y va a designar a quien les beneficie a ese grupo en el poder y no a la ciudadanía en general. Pausa y seguimos contigo Puebla.mx a través de YouTube, de Facebook, de Twitter y de Daily Motion. Además estamos contigo Atlixco a través de TV en el canal 25 de Teleweb. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo Puebla.